Hola, bienvenidos a Dios Caviar. Los jueces peruanos se quejan siempre que tienen mucho trabajo, que están atiborrados de trabajo, ¿no? Siempre se quejan y se jactan de que son los guardianes del derecho del Estado. Pero en cuanto pueden, se cargan más de trabajo, les encanta llenar el escritorio de papeles, que es no resolver, tú nos comparas con los jueces americanos y son los primeros en surrarse en el Estado de Derecho. ¿Por qué? Les explico un ejemplo. Acá va a darse una norma en el Congreso por la cual se excluye de responsabilidad penal a los partidos políticos y ya no serían disueltos. Yo estoy de acuerdo. El partido político no es una empresa y con esta norma, lo que hubiera hecho Odría, el partido político, sus responsables paguen por las cutras y barbaridades que hagan, pero no el partido político. Entonces, eso se ha excluido y yo estoy de acuerdo. Entonces, acaba de dar la norma y lo profesional, lo normal, lo que debería suceder en un país es que los jueces acaten la norma. Entonces, oían tu mala, ustedes saben que yo no tengo ninguna simpatía con tu mala. Así que cuando alguien me peleaba y le he dicho de todo de su mala, presentó con toda justicia un recurso diciendo, mira, salió esta norma del Congreso, el Partido Nacionalista debe ser excluido, que está también investigado como organización criminal o una de esas cosas. Increíblemente, ¿no? Increíblemente, la jueza que está viendo el caso, Naico Coronado, ha dicho que no, que eso se va a resolver al final. Lo que dijo era increíble. Necesitamos un análisis mayor respecto no solo de la norma, sino un análisis temático de normas para una respuesta en el sentido material cuando corresponde que es a través del juicio de responsabilidad una determinada hecho punible. Un galimatías. Oye, lo que ha tenido es que si simplemente hay esta nueva ley del Congreso, excluyase, nada más. Ahora, otra cosa buena del Congreso es esta ley de cine que andaba. Hay que dejar de... Han debido cortar completamente el financiamiento. Yo estoy de acuerdo con mi ley. Hay que cortar el financiamiento. El Estado no tiene por qué subsidiar esos bodrios ideológicos delirantes o películas comerciales que son simpáticas, pero que solitas van a ganar su plata. Pues lo que se hace en el Perú es ese tipo de películas. Han recortado y han dado una serie de facilidades para hacer cine en el Perú, pero la verdad yo no daría ni facilidad ni recortaría. Simplemente es una actividad privada como cualquier otra. Y si le va bien, le va bien. Y si le va mal, le va mal. Con la coartada de que son una actividad cultural, le gusta recibir dinero. ¿Y para qué? Para hacer películas de Javier Discanseco, de Javier Heró, y todos esos bodrios del mundo andino, que sí, todo es puro sufrimiento, todo es hasta para respirar, les duele. No, 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 no. No vale la pena estar subsidiando eso. Justo acá en Madrid incluso va a haber un festival de cine rojo peruano en los próximos días. ¿Qué? ¿A cuántos le habrá caído plata ahí? Y todos contra la boluarte. Miren ahí, les estoy poniendo. ¿No? Ya le hicieron su cherry a Gorriti, pues en New York Times. Ahí está su cherry, ahí está. El superhéroe Gorriti, ahí lo pueden ver. Bueno, tan chillando con esto de la ley de ONGs, me da risa porque un tipo que escribe en El País, habla del zarpazo, de un señor malax que vive en Lima. Claro, si este es de Oxfam, de una ONG que va a escribir, pues si come, vive de eso, que es como va a estar una tarde de acuerdo con la ley, la ley de las sanciones, y la ley va a mirar el activismo político, efectivamente, pues Conga se la cargaron los ONGs, las minas se las cargaron las ONGs, han protestado un montón de embajadas, ya están cambiando el aire, señores. La Unión Europea y después de estas elecciones ya va a ser otra, va a ser otra. Y en noviembre, como sigan las cosas, van a ganar Trump. Y también Estados Unidos va a ser otro. Así que ya esto de tener miedo a la caviarada, caigan anchillas con sus embajadas, todos esos embajadores burócratas, caviar, eso va a cambiar, eso va a cambiar. Y quiero cerrar yo, caviar, con una muy buena noticia. Ha sido reelegido como eurodiputado Germán Terch por Vox. Germán Terch se preocupó mucho por Perú, es un peruanista, estuvo en Lima cuando se estuvo enfrentando todos los abusos de Pedro Castillo y nos ayudó mucho, nos ayudó mucho, se preocupó mucho por el Perú. Tengo el gusto de que Germán sea mi amigo, es una magnífica persona, un tipo muy culto, fue un periodista muy destacado, su director, curiosamente, del país, cuando el país era otra cosa. Y quien también ha sido elegido es, esta vez y por primera vez, otro peruanista, Jorge Martín Frías, intelectual, presidente de la Fundación Dicenso, también ha sido elegido por Vox. Otra persona que se preocupó mucho por los peruanos durante todos estos problemas que tuvimos con Castillo. Así que bueno que estén ellos dos, nos van a apoyar mucho. No hay que tenerle tanto miedo a la Unión Europea y a todas estas embajadas porque ya cambió el aire, ya cambió el aire en el Parlamento Europeo y tenemos aliados como Jorge Martín Frías y como Germán Terch. Y también en los Estados Unidos todo indica, no me convence de todo, pero todo indica, y es mejor que la galera, que va a ganar Trump. Y también van a cambiar el aire por ahí y vamos a dejar tener tantos progres en el Departamento de Estado tantos caviares con los americanos. Entonces eso nos va a aliviar, no hay que aguantar esta tormenta acá y con el tema de las ONG que están chillando porque están cambiando los aires y la caviarada está perdiendo fuerza. Lo dejo.